Música Amigos de Ferreira, ya estamos en Ecomoda, presente Y les saluda Adrián Chan, Elzas Cruz Y ya estamos listos porque hay fotos, que más hay Chan Hay fotos y pasarelas, tenemos toda la gente Los seguidores de las 17 embajadoras, hoy van a ver lo que es hacer belleza y moda de una forma ecológica Yo todavía me estoy reponiendo de las fuertes declaraciones de Cassandra Michel Donde se dirigió mal de la gente de Jonuta, pero dice que fue Anonymous No, 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 a mí me dijeron que fue un hacker por ahí que se les metió a su cuenta de Facebook Porque Cassandra, la Divis Divis, es incapaz de meterse con la gente de Jonuta y otros municipios Oye, y lo peor es que escribe igual el hacker que él Sí, igualito, igualito Amigos de las redes sociales, les informo con tristeza que soltaron mi cuenta de Facebook 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 Aunque no haya sido yo la que lo escribió Yo soy de clase, papacito Reciban una disculpa de su siempre amiga Cassandra Michel Bracamontes Villarreal El fotógrafo de las estrellas Ya estamos aquí con el señor Nobel Gómez ¿Cómo está Don Nobel? Bien, bien, gracias Mi trabajo fue la foto, pero el trabajo que hicieron todos los chavos Estaba muy padre Todos los diseños El equipo que me mandaron ustedes del periódico Igual Todo muy bien pues Oye, que quedabas impresionado con las poses de Chucho El que graba videos Ah, ese Chucho es un milusos Hace video Posa embajadoras También ponía la música a veces en las sesiones De todo ¿Quiénes te salieron más chechas? Sí, las más robóticas para las tomas fotográficas Bueno, no te lo puedo decir, pero Sí hubieron Sí, hay de todo No puede decir marca, pero sí sabe que está consciente de lo que pasó Sí, o sea, hay de todo De los ríos Cerca exactamente No, no, la verdad estuvo súper bien Con toda la restricción de trabajo que tuvimos a veces con poquito tiempo Y todo, todo bien, todas estuvieron espectacular Claro, a todos nuestros amigos de fans de Enferiados Me pueden encontrar como nobelgomez.com Es mi página web O nobelgomezfotógrafo en Facebook Seguimos Enferiados Y Enferiados Y Chan ya anda a pierno Son para mí Oye, ya me ha dado miedo Chan en los videos Vamos a ver algunas imágenes De donde se ha trastabillado Chan Parece Kung Fu Panda Chan, el chico del tambor Ay, también eres Ay, de vez en cuando Las mentes maestras de estos diseños De estos diseños Sin el señor Enrique Marín, sin sus instrucciones no somos nada Para irse a Europa, ¿no? Ah, por ahí mero O a Uruapan ¿Cómo está el señor? Aquí estamos, muy contentos de bien el trabajo de los alumnos Así rapidito, sin tanto preámbulo Vamos a diseñarle aquí un traje, un besuario para mi amigo Esdras ¿Qué le pondría? ¿Qué le quitaría? ¿Qué le sumaríamos? Una botarga, yo creo Señor Marín, yo lo respeto Una botarga, sí, una botarga Excelente besuario Está bien, nada más porque me dijo el señor Y la van a hacer Ah, y Chan ya la trae puesta, ¿no? No, ya Es nada más rediseñarla Rediseñarla, actualizar la moda Oye, de repente no le quedó algún alfiler a la embajadora y se la enterró ahí No, se puede aguantar tan que la vanidad ante todo ¿Cuántos metros de periódico utilizaste para hacer tu diseño? Ay, no sé, usé muchos periódicos Varias portales ¿Cuántos periódicos se usarían para hacerle un traje a Chan? ¿Cuántos periódicos se necesitan para hacerle un traje a Chan? Demasiados, no sé Un tiraje dice más de 60.000 No, tampoco, ya me estás alcanzando Solo una paca Enferiado David Isbán, no, perdón David Irán David Irán, David Irán Arrejuntame todo el ganado Llámalas, dile Chicas, vengan para acá, jóvenes, señoritas Ay, chamacas, por favor Chamacas, vengan para acá Ay, claro, por supuesto ¿De dónde son? Del Secati 95 ¿Cómo se siente trabajar al lado de David Isbán? Orgulloso Estamos muy felices de estar con él ¿Cuál va a ser tu próximo vecho, Tom? No sabemos, todavía estamos viendo que vamos a sacar La discografía La discografía Es sorpresa Es sorpresa Exactamente, amigos, lo regañó mucho el maestro Marín Pues siempre nos llama la atención para presentar buenos trabajos Este, porque quiere que demos lo mejor que tenemos Yo quiero saber cuántas veces lo dejó sin recreo No, ni una, siempre nos portamos bien Mira, Vuelta también trae una almohada esa para poner las agujas ¿Ya viste la de ella? ¿Esa almohada también se usa? No, es un sobre Ah, es un sobre Un sobre Es una almohada Bueno ¿Cómo se echan la mano cuando están elaborando los trajes, no? Prácticamente sí Sí, ¿no? Pero si no hay tablazos del maestro Marín Hay tablazos y nos ayudan Y con clavo Y con clavo Y con clavo ¿Hombreras de hombre? No, hombreras Se le llamara A esto De hombros Ah, de hombros Perdón Perdón El papel periódico fue picado En forma de De plumas ¿Dónde es tuyo? Secati95 Orgullosamente Uhhh Orgullosamente Secati95 Todos vamos Secati 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 Yo quise hacerme una blusa ayer y no pude, eh? Bueno, a lo mejor no es tu Una blusa Otra vez, por favor, regresen los videos de Chan donde está muy extraño Yo me lo llevo, yo me lo llevo, yo me lo llevo Ay, Chan ¿Cuánto se necesitaría para hacerle un batón a Chan? Yo creo que unos 5 kilos de periódico ¿Kilos o toneladas? Toneladas Este año prometo meterme al gym, comer monte, bajar de peso Lo mismo dijo hace 10 años, pero bueno, aquí está Y bueno, ya vienen llegando a toda velocidad las embajadoras En un autobús tipo Volvo, modelo 2016, última línea de moda Hola, buenas tardes, licenciada Claudia, ¿cómo está? Bien, bien, aquí esperándoles ¿A nosotros? ¿No? Ah, no, verdad Se me perdieron, se me perdieron ¿Vieron? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta Bien contenta, ya listo para la acomoda Así es El año pasado ¿Cómo te sentiste con el proyecto que nos traje? Ay, súper bonito porque eran vestidos, este año además le tocó blusita A ver, le va a entregar un regalo a cada uno de ustedes igual No, deja que se entregar No, deja que se entregué Chuchito Se inspiró Ay, Chuchito, ay Un A para Chuchito Ay, ternurita Ay, ternurita ¿Qué pasa Chucho? A ver Cosi ¿A qué pasa Chuchito? Ay, ternurita ¡Ay, ay! ¿Qué pasa Chuchito? ¡Mañanitas, por favor! Las mañanitas que cantaba el Rey David ¡Flores! Hoy por ser tu cumpleaños, se las cantamos a ti ¡Tan, tan! ¡Ay, qué lindo! ¡Aplausos! Aplausos, por favor ¿Y qué tal con las flores Chuchito? Consintiendo a todas, miren ¿Cómo se siente con las flores de Chuchito? Contenta, vengo enfermita Pero esto ya me levantó El ánimo, con todo Ay, Chuchito siempre lindo, me cae tan bien A nosotros nos cae mal Chucho Pero bueno, aquí lo tenemos No, no es cierto, Chuchito es nuestro amigo fiel ¿Cómo estás? Y Bárbara Regina Ya yo dije que el día de hoy me iba a comportar Ya ha sido mucha comidilla Ya ha sido mucha comidilla Solas de feriados, ya todo el mundo me conoce Pero solas de feriados Oigan, lo primero que alguien se va a ir de viaje Que se ganó un premio ¿Qué te vale? ¿Qué te vale? ¿Dónde vas? Chucho, chucho, chucho 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 Chuchito La vibra, chuchito A ver A ver, un diurex Un diurex Ahorita tú tranquila Tú tranquila Ahorita lo vamos a acomodar No te preocupes Te vas a ir Te vas a ir A un país De esos padrísimos A ver, cuéntalo Me voy a Panamá ¿Y vas acompañada o sola? ¿Sola? ¿A quién vas a llevar? A mí me vas a llevar ¿Verdad que sí? Ahorita tú y la soledad dice Pero ahí como la ve, se lo ganó porque no se ha lavado el cabello Porque se ha lavado la cochina A ver, a ver ¡Vuérlemelo! Oye, no, chan, ¿qué te pasa? Su mami sí se lo cuida Su mami sí se lo cuida Son 40 horas de camino que no sabe ella Va a llegar a Tujida, Panamá ¿Va a llegar cómo? Va a llegar a Tujida, Panamá La vi en internet Tujida, 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 Tujida No, eso nada más con las porras Con ustedes, no les hacemos eso, ¿verdad? No, nada más con las porras Un momentito de Honestamente, ¿has sido víctima de enferiado? No, yo no Ahorita No, 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 yo sé porque hicieron el de Puchitoque, Puchitoque, Puchitoque Se pasa No, pero yo sí me declaro víctima de enferiado Pero me gusta Me asusta, pero me gusta ¿Y tu rap de Hillary? ¿Mande? Tu rap de Hillary ¿Cuál es mi rap de Hillary? ¡Hillary! ¡Se mataron, se mataron! Sí, es creación 100% en feriados Ya está registrado Está en iTunes la canción ¿Y cómo te sientes ya de estar aquí en el evento de Altabrisa? Pues muy bien, contentas Ya quiero ver las fotos Ya vi el adelanto en la revista Pero todavía no lo he visto así en vivo Y también sé que va a estar la blusa que me puse y todo Ay, Regina Bueno, de hecho Se van a volver a poner todo el vestuario Está comodísimo Está comodísimo Ahí le editan Comodísimo O sea, está súper padre Pero está sin pieza Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Acá igual No, oye, no Y yo le me olvidan, ¿no? No Que nos sigue Que nos sigue Que nos sigue Nacajuca 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 Centro Yo quiero saber por qué la cuñada ¿A poco saben que somos hermanos? Porque el hermano está guapísimo ¿Ya me descubrieron que somos hermanos de ellos? Cámara La cuñada Nos pedimos ya de feriados Porque ya vamos a la comoda Muchas gracias Felicidades Ya vamos a lo bueno que es el evento de comoda Donde va a haber un corte de listón Va a haber este canapés Va a haber de todo Galería Galería Y todo y todo Fotos sobre todo Cuando subieron la foto No sé Empezó la gente Se ve gordísima Y ella no está así Y yo así como que me bajó todo, ¿no? Y sí me pegó La verdad sí me pegó No le hagas caso a los de internet A Chan le han dicho muchas cosas Lo han hackeado Le han dicho guapo Y él no es guapo O sea Claro que no Un saludito a los amigos de feriados Ay, claro que sí Un beso Mis consentidos Los de feriados Eh, Balancán 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 Hola amigos Soy Deyanira Ruiz Acuña Embajadora de Cárdenas Un beso a toda la fiebre amarilla A toda la gente que me está apoyando Los quiero mucho Quiero con la osteona La osteona La osteona Gracias, chavos Gracias Ya los extrañaba yo Ya un ratito Sí, ya Habían dejado de hacer maldad No, no, no Hablando de maldad Le hicieron una maldad a Cassandra Le hackearon la cuenta Por favor No me digas En serio Yo sé que Cassandra No dice nada de eso De la cuenta Confiós en Cassandra Es fiel Es fiel de nuestra amistad Bueno, le mando un saludo Aprovechando Le mando un saludo a Cassandra Y a todos los de mi marea roja Hoy los vi a varios Porque fuimos al mercado Pino Suárez Ahí a echar el pozole El dulce Y bueno, ahí aproveché A saludarlos La verdad, los extraño mucho Pues un saludote A toda la marea azul ¿Marea azul? ¡Marea roja! No, es que la marea azul Era de presente Como azul Y la roja juntos ¿Te quieres justificar? No, sí, la marea azul y roja Sí Todos te unen Bueno, esto es una feria Para todos los tabasqueños Y todos debemos De estar en armonía Apoyar a todas las embajadoras Y bueno, disfrutar De nuestra máxima fe ¿Dónde estuvo ahorita? Yo, 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 yo ¡Ah! Así es ¿Y quién es tu favorito? Yo ¿Y yo soy mi favorito? Yo soy mi favorita Pero la mía, pues Eso no significa Que por eso lo demás Centro Ojalá que sea lo que Diosito quiera Ay, encomiéndenme en sus casas A la virgencita, por favor Katia, ¿cómo estás? Ay, muy bien Muy contenta Gracias Me encantó la foto Aunque fue un problema Pero ahí estamos Pero se logró ¿Pero por qué fue un problema? ¿Que Chucho se portó mal? No, solamente que Estaba un poquito el sol Y así Bueno, es que también No ponen ni una lona Ni un paraguas Chucho ¿Qué te pasa? ¿Por qué no vas tú Y pones el paraguas? A ver, dime Porque no sabon Soy flojo, ok A ver Ya me dijo flojo Está bien Pero Yo no digí esa palabra Pero como tú quieras Como tú quieras Es la verdad Está bien Está bien ¿Quién se está escondiendo A los enferiados? Nos vemos Enferiados Muchas gracias Ya nos corretean Adiós Los quiero Así terminan Los grandes eventos Chang Terminamos con el final No, gracias a Urbina Por la foto tan bonita Que nos tomó Sobre todo Sí Como siempre Adiós Adiós